O sea, ¿qué vas a hacer? Me iré presa pues, ¿no? Que no sé. Me iré presa pues, ¿no? Que no sé. Dicen que la has llamado para conciliar. ¿Yo? No, 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 yo no le he llamado. Llamó a la productora. Ya, le llamó a la productora para ver el tema de quedar bien, ¿no? Me iré presa, dice. La yaja está con la chispa. Y es que el tema de Rosángela Espinosa, según nos dijo la beba zen Antonio Tafur, que la Rose le habría mandado una carta notarial a la Plasencia y que además la habría denunciado. Un tema que pasaría por el Poder Judicial. Sin embargo, Yajaira desmiente que ella misma haya hablado con la chica Selfie. No sé cómo hubiera quedado ella, pero el tema de la denuncia, yo lo estaba viendo mi abogado, es un tema que lo estaba viendo él.